Mi nombre es Laura Soto Álvarez, vivo en Quilquico. ¿Y de dónde fue señora Laura? Yo, oriunda de Curaco de Vélez, Cuyar Alto. Bien fue mi nacimiento. ¿Y hace cuántos años estaba acá en la comunidad? 24, 25 años. Me casé con alguien de Quilquico, así que me vine. ¿Se vino para esta zona? Me vine, ya me quedé acá. Y cuéntanos cómo está trabajando en su telar, cómo se llama ese tipo de telar. Váyanos contando ahí, ¿qué está haciendo? Este telar es María. Yo primero tejía en tiango, pero resulta que tuve que optar por este telar, porque es más fácil. Por el hecho de que yo tengo astritis reumatoide. Sí, tengo de repente, hay mucha dificultad para poder cruzar las otras hebras que hay que hacer otro tipo de armado del tejido. Así que por eso opté por el telar María, porque en este no se hace nada, ni un esfuerzo con los dedos casi. Acá estoy tejiendo navajas de cama. ¿Ya? Con lana chilota, yo trabajo con pura fibra natural. No trabajo con anilinas. Con lana natural y teño en fibra. ¿Y qué colores tiene ahí, por ejemplo, teñidos con qué fibra? Acá, mire. Este es natural. ¿Ya? Con la oveja. ¿Ya? Este es pello-pello. Este también es pello-pello. ¿Qué más verdecito se fija? Se nos puede ir mostrando lo que tiene en el canastito. Entonces, sí. Claro, se ve mejor. Ya, señora Laura, ahora muéstranos ahí los teñidos naturales y váyanos contando con qué se tiñen para que los amigos que ven el programa puedan conocer cómo se hacen estos bellos colores. Ya. Mire. Este es el pello-pello, que se obtiene este color. Hay uno más clarito. Depende de uno cuánto le coloque de hilado o cuánto de fibra. Este es natural. Color natural. Acá está teñido con el matico, con la flor de matico. Como este. ¿Se fija que es diferente? Claro, está como más cargadito en una. Sí. Depende de cuánto le coloque uno de hilado. O también de fibra. A ver. Este es con la fruta del sauco. ¿Se fija que es un color especial? Claro. Por acá hay unos chiquititos. ¿Cuál es el fruto del sauco del negrito? No. No. No, es morado. Es morado. Si usted mira para allá, hay un árbol grande con flores blancas. Vamos a ir a ver un ratito más. Ah, ya sé cuál es. Ese. Ese da una fruta moradita que igual se come. Que se parece al maqui. Es como al maqui, sí. Es como al maqui. Se come también. Este es con la cebolla. Y los restos que me van quedando. Con el cuerito y la cebolla. Sí. Y este es con la barba de palo. Lo que sale ahí en el arrayán o sale en los árboles. También sale en las estacas que son ya viejitas. Le sale esa barbita que acá no tengo. Tenía, pero no hace mucho, tenía. ¿Cuál otro más lo muestro? Por acá, mire. Acá hay de pello, pello. Hay diferentes colores. Y de ahí colores blancos, que son natural. Acá hay otro, mire. Acá. La flor del saúco. Mire. Voy a obtener como varios colores. Diferentes. Más fuerte. Acá hay uno que queda diferente. Totalmente diferente. ¿Se fijan? Se obtiene, depende de cuánto hilado uno le coloque y cuánta fibra. Pero hierve acá mismo en su casa, eso también, no hace sola. O manda seco, no está en las artesanas. No, 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 sola. Pero acá o en la cocina de Xilota. Sí. Cocina de Xilota le digo yo porque yo vengo de antiguamente. Vengo de gente muy antigua que era la cocina de Xilota. Ahora es el quillo, el fogón, le dicen. Estábamos viendo entonces los colores del saúco que usted decía que ahí, dependiendo de la cantidad que le eche, le van cambiando los colores. Sí, tenía otro más fuertecito, pero no sé si lo tengo acá o no. ¿Y qué prenda hace usted, señora Laura? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su fuerte? ¿Cuál es lo que más le piden sus clientes? A ver, vamos a ver ahora las pieceras. Bueno, ya vamos a mostrar acá otro teñido que faltaba. Ya. ¿Y se hace cuándo? Este se hace con la manzana podrida. Ya. Yo dejo la manzana podrida y de ahí lo dejo que repose ahí y después cuando ya no está tan mojada, llevo y lo pongo a teñir. Lo pongo en la olla, se lo coloca un clavo oxidado para que se fije el color y se fija que queda como la barba de palo. Es que barba de palo tengo poquita. Mire. Sí, se parecen. Es casi igual, se diría yo. Sí. Aunque este es rústico, este hilado está desparejo. Y este es otro tipo de lana más delgadita. ¿Y de qué otros teñidos se acuerda usted? Antiguamente, ¿cómo se teñían? ¿Con qué fibra? Ah, con la vieja. Vieja. ¿Eso qué sería? Ese es el radal. ¿Qué le dicen? Sí, que antiguamente era vieja. Yo lo conocí por vieja y acá lo vine a conocer por radal. Mire. Y esa se le raspaba el cuero. Y ese tenía un color medio cafecito. Depende de todo, depende de cómo le coloque la cantidad de hilado. Igual se puede ir bajando colores. Pero yo no lo hago ahora por el hecho que, aparte que no hay mucho y también después los árboles se secan. A menos que tenga que botar un árbol para que esté viejo y ahí rasparlo. Pero no lo he hecho, la verdad que no he teñido con eso. Ya. Vamos a conocer ahora sus trabajos de estas pieceras. Si puede, levántela nomás para que la gente vea ahí qué largor tienen, de qué plazas son. Vaya mostrando. Este es de dos plazas. De dos plazas. Sí. Está con pello pello y blanco. Este es para una cámara de dos plazas. Es gruesa. Que de repente piden que sean delgadas o gruesas. Bien. Y acá hay otra para dos plazas también. Este es natural. Plomo y blanco. También. Por acá hay una bajada de cana. No tiene ninguna figura, solamente con varios colores ahí se obtiene así. ¿Ves? Ahí hay cebolla. Acá hay pello pello. Natural. Y así se repite por allá. Por acá hay un... Que yo no trabajo con anilina, pero como me mandaron a hacer un trabajo con anilina, acá lo tuve que... Mezclarla con la... Sí. Este es anilina. Se fija que es tremenda diferencia. Este verde con... Algo así. Con el natural. Claro. O sea, no es el mismo color. Pero se nota al tiro que ninguna fibra yo creo que va a teñir este color. Se obtenga este color. Difícil. Y acá tenemos una de una plaza. Que también le ha pedido. Que también algunos lo usan como bajada de cama también. De repente piden que le haga una piacera. Acá tenemos una de dos plazas. Que es así. Ahí. Esa es natural también. Y usted vende todo a pedido. Con su número de celular. Sí. También lo usan en el chaste. Así. Usted ha visto que la gente del norte llega y se lo coloca así. O si no le coloca ahí un brochecito de madera y... Le da otra onda. Me parece que sí. Eso. Ahí están todos mis trabajos que hago. O sea, yo lo... Me los piden y lo hago. Si no, cuando tengo tiempo como ahora que me... Usted me encontró haciendo ahí una bajada de cama. Aprovechando que está lloviendo. Me puse a tejer. Así que el tiempo que tengo ahí me pongo a tejer. Claro que con todo el trabajo de... De agricultura. Trabajo extra de agricultura. Este es mi relajo. Cuéntenos señora Laura. ¿Usted cómo aprendió a tejer? Porque este... Tiene que haber tenido alguna maestra. ¿Alguna persona que le gustó? ¿Por qué le gustó? ¿De dónde vio estas ideas? Antiguamente los maestros eran nuestros mayores. Así que yo... Mi madrastra. Me emociona la verdad. Porque... Aprendí mucho de ella. No crea que estoy llorando porque... No está bien. Pero... Mi mamá se fue a los 6 años que yo tenía. Y de ahí pasó... 4 años y mi papá se casó con mi madrastra. Y ella no enseñó mucho. Y una tía. Ya. Y ellas tejían en esos quelgos antiguos que eran de 3 metros y tanto que había que desarmar todo un leve. Sí, pues. Para tejer. Y la ayudaba a urdir. ¿De dónde era su madrastra? ¿De qué parte era? También de Ullar Alto. Ah, mire. De Buraco de Vélez. Ya. Mi tía también de allá, hermana de mi papá. Y ellas tejían mucho. Y yo siempre le digo a mis hijos y a mi esposo que antiguamente ese era el sustento del hogar. Porque mi papá trabajaba en trillar, aventar. Tenía trilladora, aventadora. Por ahí todavía tenemos una de recuerdos que le dio a mi esposo. Y las mujeres en la casa tenían que tejer y hilar. Y con eso salimos adelante. Nosotros fuimos nueve. Y bueno, después ya empezaron los pedidos en Dalcaüe. Teníamos que irnos caminando de Dian a Dalcaüe, pura playa. Y vamos a dejar los tejidos de ellas. Que tejían gorros. En ese tiempo tejían unas sabanillas que eran muy finas. Y yo no sé cómo los tejían porque los tejían de rodillas en el piso. Y eran muy sacrificados. Pero hacían hermosos tejidos y ahí aprendí yo mucho. ¿Y usted se dedica a hacer este tipo de producto o también hace chalet, cojón o está dedicada a esto? No, solamente a esto porque como tengo astritis no quiero manejar con palillos porque eso me... Por la salud, claro. ...ya la articulación. Y lo otro que pasó años, después yo ya me fui a vivir a Castro y ya me olvidé de lo que era el tejido chilote. Y resulta que por mis hijos llegué nuevamente a esto porque ellos entraron a una escuela en Lingue. Ya. Y ahí empezó, de repente apareció un taller de telar. Así que para allá me fui. Y ahí empecé. Taller para adultos, dice usted. Para adultos, sí. Que ojalá algún día vuelva a hacer porque fue hermoso volver a revivir. A recordar todo lo que había aprendido. Y a volver como a aprender nuevamente. Y qué bonito. Y eso fue lo mejor que pudo haber pasado porque si no yo creo que capaz que no hubiese tejido porque después ya me fui olvidando con los años. Fui haciendo otras cosas y me fui olvidando. Pero cuando volví a... O sea, cuando se armó ese taller en Lingue, en la escuela de Lingue, fue hermoso. Fue un grupo que aprendimos mucho. Y de ahí no lo dejé nunca más. No lo pienso dejar tampoco hasta que Dios me dé salud. Bueno, le agradecemos mucho por habernos mostrado todos sus trabajos. Vamos a dejar también cuando mostremos el programa su número para toda la gente que quiera conocer su trabajo y comprarles también. Porque hay que ayudar a los artesanos siempre, más que nada, a visibilizar su trabajo. Y también el que pueda adquirir el producto, que lo haga. Vamos a ir a conocer entonces, cuando calme un poco el chubajo, las ovejitas donde usted saca todas las lanas. Quiere mandar un mensaje. Agradecerle a usted, que se haya acordado de nosotros, que sean a otras artesanas también, darnos la oportunidad. Porque ahora más que nunca necesitamos esto. Porque ahora con la pandemia no hay trabajo y todo eso. Así que se lo agradezco un montón. Que se haya acordado. Que agradezco. Saludos para toda la familia. Sí, gracias y saludos a mis hijos, a mi esposo y a toda la familia. Bueno, ahora estamos viendo unas frazadas que eran confeccionadas por la madrastra de la señora Laura. Que ella cuenta que de aquí ella aprendió a hacer después todo lo que nos ha contado en este programa. Unos lindos colores, unos puntos muy bonitos. Esta frazada tiene 40 años. Acá hay otra más. Ya con su año ya ha ido perdiendo los colores. Pero se fija que está todavía vigente. Y el término acá arriba que no le sale ni... Esto todavía me falta aprender un poco. No se gasta, se fija. Y antiguamente se usaba esta frazada. No eran las que salen ahora de tienda. Esta la tengo de reliquia ahí. Un hermoso recuerdo. De las antiguas tejedoras. Un hermoso recuerdo. Venga, chica. Venga. Hola, gringo. ¡Ernardo! ¡Ernardo! ¡Bebé! 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 ¡Venga, negro! ¡Venga, negro! ¡Venga! ¡Venga, negro! ¡Venga, negro! ¡Venga, negro! ¡Gracias!